¡Buenos días a todos! ¿Se oye? Buenos días a todos. Gracias por venir. Antes que nada quiero presentaros... Si no se oye, me lo decís. Quiero presentaros... Ya los conocéis, pero bueno, vamos a presentarlos. Tenemos la suerte de contar hoy en Tarragona con nuestros diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña. También con nosotros son miembros del Comité Ejecutivo, compañeros del Comité Territorial, de las agrupaciones y, sobre todo, a vosotros, afiliados, simpatizantes y amigos y amigas que estáis hoy con nosotros y que hacéis que este sueño que se llama Ciutadans cada día sea más posible. Ya que estamos en Tarragona, permitidme que hable un poco de mi ciudad, de nuestra ciudad. Tarragona es una ciudad que tiene todo para ser una gran ciudad. Tiene historia, tiene cultura, tiene industria, tiene turismo, tenemos un gran puerto, pero, sin embargo, las posibilidades que tiene Tarragona no se han explotado como debieran. Ciutadans apuesta por Tarragona. Nosotros apostamos por Tarragona. Y nuestro propio presidente, al ver, allá donde lo escuchéis, a televisión, radio, allá donde lo veáis, siempre, siempre tiene Tarragona en la boca porque él apuesta, igual que el partido, por Tarragona. Pero el acto que nos ocupa hoy es el de Mejor Unidos. Coincide, por desgracia, con el reciente fallecimiento del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, una persona cuya obra consiguió que, por ejemplo, en mi generación pudiésemos nacer y vivir en democracia, en libertad. Y su obra fue derrumbar muros, muros ideológicos y de mucho tipo que hoy en día, por desgracia, parece que algunos quieren volver a levantar. Y acabo, y ya doy paso a nuestro secretario y diputado por Tarragona, Matías Alonso, con una frase también de Adolfo Suárez, una frase que reza en su epitafio, que es con la que él quería que le recordásemos en su lápida y que a día de hoy creo que tiene cada vez más sentido. La concordia fue posible. Gracias y damos paso a nuestro secretario. Damos paso y no me demoro más a nuestro secretario general y diputado por Tarragona, el señor Matías Alonso. Gracias. Gracias, Rubén. Buen día, buen día, Tarragona. Muy buen día a todos. Bien, hoy vamos a dar un mensaje positivo, uno más de los que venimos dando habitualmente. Estamos en crisis, es verdad, estamos en crisis y todavía la notamos a pesar de que el presidente Repsol, el presidente de Santander, nos hayan dicho ya que efectivamente se está saliendo de la crisis. Todavía no lo notamos, espero que lo notemos pronto. Pero de todas formas, las crisis siempre han sido oportunidad y a lo largo de nuestra historia, de nuestra historia como nación y como Estado de Europa, pues hemos renacido también de varias crisis. Y el año pasado celebrábamos, hace ya, mejor dicho, dos años, celebrábamos ni más ni menos que el Bicentenario de la Pepa, de la Constitución de Cádiz, de una constitución que también nació de una crisis. Y de otra crisis salió, una crisis también bastante larga, que fue la crisis de la dictadura, la crisis de la guerra civil, después de la guerra de la dictadura salió, una segunda constitución en ese momento histórico que todos conocemos como transición. Una transición que hemos tenido de nuevo ocasión de recordar estos últimos días, como bien decía Rubén, en la figura del expresidente Suárez, del primer presidente de la democracia recuperada tras la larguísima noche de la dictadura franquista. Bien, esa transición nos ha enseñado también, ese recuerdo de la transición estos días, con el fallecimiento del expresidente, hemos tenido ocasión también de ver de qué forma viven estas cuestiones algunas formaciones políticas. Algunos políticos que, si hacemos demasiado caso a las encuestas, incluso podrían estar llamados, dicen, ellos mismos lo dicen, pues a seguir gobernando en Cataluña. Nosotros vamos a seguir trabajando porque no sea así. Pero desde luego la mezquindad, la mezquindad que ha tenido tanto el presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, haciendo un meeting político de cuerpo presente, como la propia mezquindad del partido que se está lanzando, aparentemente, gracias a los desaciertos de CIU, como primera fuerza en un próximo Parlamento de Cataluña, que es en estos momentos Esquerra Republicana de Cataluña, pues creemos que no tiene límites. Esta mezquindad absoluta que han tenido ambas formaciones. Nada menos que Esquerra se ha desmarcado de recordar, de honrar a la figura política que recuperó la Generalitat de Cataluña y que trajo al presidente de la Generalitat en el exilio, al señor Tarradellas, que era ni más ni menos que de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero bien, es lo que tenemos. Y desde luego lo que seguimos teniendo, afortunadamente, es Constitución. Es Constitución. Bien, hoy hay un artículo en el periódico de Xavier Brudesala que dice ni más ni menos que Ciutadans es l'unique partida de Cataluña que es anti-catalá. Sí, de entrada, ¿vale? Nos volve Xavier, buen día. Es lo que habría que responderle. Buen día, Xavier. Bueno, depende de lo que se entienda por catalanismo, ¿no? Depende mucho de lo que entendamos por catalanismo. Porque aquí, al final, lo que subyace es ni más ni menos que una lucha, una lucha entre dos conceptos de nación que, bueno, en cierta forma le dan peso al sustantivo, pero que también marcan clarísimas diferencias. Y desde luego, nosotros tenemos claro que tenemos nacionalidad española y que en España hay una nación y que, afortunadamente, la nación de la que disfrutamos todos los españoles es la nación a la que vale la pena pertenecer. La nación que nace del pacto político. La nación que nace del pacto de igualdad, del pacto de libertad, del consenso entre todos los ciudadanos. Y esa es la nación que, desde luego, podemos defender desde ciudadanos. No otra, no otra. Por lo tanto, si catalanismo, para el señor Bruda Dasala, significa marcar diferencias con el igual, marcar diferencias con el que tiene tus mismos derechos, desde luego ahí, lamentablemente, va a ser difícil que encuentre a Ciutadans. Nosotros seguiremos defendiendo nuestra idea de nación y pensamos que es el momento, precisamente, de reflotar esa idea de nación, esa idea de pacto político entre iguales, entre ciudadanos, esa igualdad de oportunidades, esa misma libertad, esa solidaridad que tenemos que tener entre todos y que, además, por esa vía, es por la única que vamos a conseguir salir adelante. Salir adelante. Hoy hablamos otra vez de mejor unidos. Mejor unidos. Fue lema de nuestra pasada campaña electoral y, desde luego, es un lema que sigue absolutamente vigente. Para salir de una crisis, la solución no es echar leña al fuego. La solución no es echar más combustible a la hoguera. Para salir de la crisis, la solución no es poner más crisis encima de la crisis. La solución que tenemos es la unidad, es el consenso y es construir un futuro ilusionante para todos. Y eso es lo que nos toca pedir desde Ciudadanos. Que tenemos todos, todos los ciudadanos españoles, tenemos que creer que el futuro está en nuestras manos. Que el futuro, lo que seamos en un futuro inmediato, va a depender de nosotros mismos. Y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando para ganarnos ese futuro, para tener un futuro de unidad, para salir de esta crisis cuanto antes y para que España y Cataluña dentro de España vuelvan a ser ese proyecto ilusionante, ese proyecto común, ese proyecto que nos dé cobijo a todos en esa nación de ciudadanos. Nación de ciudadanos. Cualquier otro concepto de nación, desde luego, no va a entrar en nuestro ideario y no estará tampoco en nuestros programas políticos. Nuestro concepto nacional es claro. Es libertad, es igualdad, es solidaridad y, desde luego, es unión. Es unión, unidad y fuerza para salir cuanto antes de esta crisis. Y, por lo tanto, eso es lo que hay que reclamar. La fuerza de la unión. La que nos va a permitir salir de la crisis, lo que nos va a permitir trabajar por una Cataluña fuerte, dentro de una España fuerte y unida, y dentro de una Unión Europea que vamos a tener que reformar y que, desde luego, con el impulso que le vamos a dar desde el Parlamento Europeo a partir del mes de junio, en cuanto nuestros eurodiputados tomen posesión de su escaño en ese Parlamento, vamos a estar impulsando desde dentro de las instituciones, que es desde donde hay que generar el cambio, desde dentro de las instituciones, vamos a trabajar en el Parlamento Europeo con fuerza para conseguir esa Unión Europea que vaya mucho más allá de la actual unidad de mercado, que sea una verdadera unión política y que, desde luego, nos garantice un futuro de bienestar, un futuro de progreso a todos y cada uno de los ciudadanos europeos. Tenemos una escaleta muy condensada. Yo he querido ser breve, conciso y suficientemente denso, pero, desde luego, lo que voy a hacer a continuación es darle paso a Juan Carlos Girauta, a nuestro futuro eurodiputado en el Parlamento, en Bruselas, y, Juan Carlos, trabajemos por la fuerza de la Unión y por hacer una Unión Europea más fuerte. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!